Contra el tiro de esquina, dos minutos, se cumple entre los cuatro que adicionó el árbitro Pablo Díaz, que levantó centro. La acaba Barbosa, la lluvia de cabeza, la corre de Colombia, la cierra, la corre Cacierra, la consigue, alcanzar a la pelota a la mitad de la cancha, la toca atrás para Aguilar, Aguilar quedó como líder, anda el pelotazo otra vez contra el área, la corre Chávez, la toca de cabeza a Godoy, le va quedando la pelota Cacero, la corre Gervasolúñez, la corre también el flaco Castro, llega Gracián y le revienta, buscándole a Puceto, va Puceto, va a pelear la pelota contra Pepino, ganó la posición Puceto, después de pegarlo para marcar el gol de la victoria, tira gol, 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 el Atlético Argentina Barra Fuera, Puceto, Puceto con 10 Atléticos lo hacíamos, atacaba mejor que con 11, Puceto, el otro león de caniadas, en un toque golpe, mano a mano, contra el experimentado Papino, se lo sacó encima, lo sacó a pasear y decidió abajo, contra el palo izquierdo, contra la baja, el palo izquierdo del arquero Rigamonti, apareció en el final del partido, en el tiempo de descuento cruzado, en el día de los perrocarrientes, suba hacia el tren atlético y dispare de la estación de la mediocridad, toque silbato, y churumo, avisele a su gente que está en vías mejoradas, Uceto, Uceto apareció para sacarse de encima, la malaria en el final del partido, el árbitro termina el partido, lo perdió Sarmiento, lo perdió Sarmiento, Evita decía, sangra tanto el corazón del que pide, que hay que correr y dar sin esperar, Atlético tenía que dar a su gente, porque está cansada de esperar, y Uceto, el otro león de Cañada, se hizo grande, y pisó fuerte, en el área de Sarmiento, y decidió abajo, contra el palo izquierdo, a Témitos, los 10.000 hinchas de Sarmiento, ha ganado Atlético, en el final, ha conseguido, tres puntos importantísimos, aquí, en la tierra, feliz Ángel Circo, con una piña, a Ignacio Pujete, a Clotito 1, Sarmiento de Junín 0. Terminó y partido, en el espectador relató, Diego Lisandro.